EVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. NutriSnack, enjoy sweets without sugar. Danny Cars, un dealer al que querrás volver por otro vehículo. Farm Aid, tu farmacia cercana. Aquí importas. Ocitano Restaurante, veramente italiano. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. No, 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 no. El Arabito Grill. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de las pantallas de EFTB y en la mañana más informativa de la televisión, la mañana de EFTB. Quiero comenzar el programa dándole las gracias a todos aquellos que durante estos días de ausencia estuvieron comunicándose conmigo para saber de mi ausencia. Como les dije antes de irme y como les dijo mi compañero Enler García, estaba siendo sometido a una cirugía menor de mi rodilla, que ya está gracias a Dios mejorando. Ayudado con muletas, pero bien, gracias a Dios. Y ya estamos nuevamente con ustedes. Y también agradecer a Enler García y a mi productora María Fernanda Soledad y a todo el equipo de la mañana de EFTB, que como siempre, nadie es indispensable y lograron sacar este espacio durante estos días como siempre. Con toda la calidad que ustedes y el respeto que ustedes se merecen. Muchísimas gracias a todos. Arrancamos el programa con el primer capítulo de una gira que definitivamente va a hacer historia y va a dejar mucho que hablar y va a cambiar la realidad venezolana. Y hay que decirlo con responsabilidad. El presidente Juan Guaidó y su equipo de trabajo diseñaron una salida de manera confidencial para evitar el saboteo del régimen de Nicolás Maduro, que hoy tiembla. Sí, tiembla. Más allá de la reunioncita balurda que tuvo Luis Parra ayer en la Asamblea Nacional tratando de dárselas de presidente de ese organismo. Más allá del silencio de Nicolás Maduro o de la artillería que pudiera tener preparada para este miércoles el capo cabello. Juan Guaidó les metió el dedo en el ojo. Juan Guaidó se ha comportado como un estadista. Juan Guaidó está fuera del país representando a Venezuela, recibido con honores por el presidente colombiano Iván Duque y por todos quienes asistieron a la cumbre ministerial de la lucha contra el terrorismo. Y es importantísimo que en este capítulo de la historia el presidente Guaidó, que ya se encuentra en Europa, que ya llegó a Londres, haya estado en esa cumbre ministerial, en esa conferencia ministerial sobre el terrorismo. Porque es en este momento en el que Venezuela lamentablemente protagoniza la lista de países, aunque no se haya hecho oficial, que apoyan y patrocinan el terrorismo. Ese fue el tema de la discusión. Lo dijo Mike Pompeo, lo dijo el presidente Duque, lo dijo el presidente Guaidó. Incluso el presidente Guaidó, luego de la colocación de la ofrenda floral a los cadetes que fueron asesinados por el ELN, dijo los venezolanos nos sentimos un poco responsables de esto porque eso se gestó en Venezuela. Porque eso se ejecutó y luego los ejecutores se ocultaron en Venezuela bajo la mirada complaciente de Nicolás Maluro y del terrorismo internacional. Por eso esta primera fase de la gira, el haber asistido a Colombia a esa conferencia, el tema de la lucha contra el terrorismo es vital en este momento histórico para el país y para el mundo. Y cuando digo para el país y para el mundo, es porque Venezuela, comprobado, da albergue al ELN, da albergue a las disidencias de las FARC, aunque quien les habla jamás ha creído en las disidencias de las FARC. Creo que son las FARC. Y es una opinión absolutamente personal. Y da albergue al grupo Hezbollah, que ha sido catalogado como grupo terrorista. Y estas denuncias no son de antier, como decimos en Margarita. Estas denuncias tienen fehacientes pruebas. Y estamos seguros que los organismos de inteligencia van a revelar en el momento oportuno lo que coloca a Nicolás Maduro, a Tarek El Aysami y al Capo Cabello en el ojo del huracán del terrorismo internacional patrocinado desde Venezuela. Y es por eso que esta gira del presidente Guaidó es sumamente importante. Es por eso que desde el régimen venezolano no abre la boca. Los agarramos descolocados, pudiera decirse. Hoy el presidente Guaidó está en el Reino Unido y emprende una gira por Europa de suma importancia. Usted revisa la página del Foro Económico Mundial y ya aparece allí registrado que Juan Guaidó, a quien califican como joven líder internacional, estará en el Foro Económico Mundial en Suiza, en Davos. Allí estará acompañado por el presidente Donald Trump y por los líderes del mundo. El presidente se va a reunir con Joseph Borrell, encargado de las relaciones internacionales de la Unión Europea. El presidente comienza a buscar más apoyo para la causa democrática para Venezuela. Todas las recomendaciones son bienvenidas, pero hay que ponerse en los zapatos de quien abandonó el país a riesgo de lo que sea para ir a hacer lo que se está haciendo. Hoy Venezuela necesita del apoyo de todos los venezolanos, de los que están adentro y de los que estamos afuera. De los medios de comunicación que practicamos la comunicación libre e independiente. De la comunidad internacional. Hoy se habla de casi 5 millones de migrantes y refugiados. El presidente Guaidó le está dando la vuelta al mundo, buscando apoyo para el rescate de la democracia. Ayer hubo declaraciones del secretario de Estado de la primera potencia del mundo. Y estamos seguros que en las próximas horas habrá una reunión con el presidente de la primera potencia del mundo. Aquí se va a acabar la mamaderita de gallo de pídale o deje de pedirle. No lo han hecho porque no lo pidieron. Aquí no se trata de pedir o de dar. Aquí se trata de concertar un plan en el que la comunidad internacional acompaña a Venezuela a desalojar a la dictadura. Y todos tenemos que empujar la carreta en la misma dirección como lo venimos diciendo desde el día uno. Y todos tenemos que ponernos en cintura. Es por eso que en este momento presentarles a ustedes como canal de televisión libre e independiente todos los detalles de la gira del presidente Guaidó para que no haya gallo tapado, para que usted sepa qué hizo el presidente, con quién habló el presidente, es la responsabilidad que hemos asumido en EBTV. Y todo lo que ocurra en esa gira, usted lo podrá ver por esta pantalla. Porque repetimos, como medio de comunicación libre e independiente y además responsable, vamos a convertir este capítulo que hoy es noticia en historia patria de Venezuela. Y nosotros se lo vamos a llevar a ustedes. ¿Lo quieren así o más claro?